Hemos estado como bien al corriente, hemos pagado esos 13 millones de dólares de ayer martes o antier martes que nos cortaron. El presidente municipal, el alcalde de La López, se puso en contacto con sus autoridades de CFD de Tampico. Negociamos y creemos que mañana vamos a llevar un arreglo con ellos. Para el lunes ya está el suministro de nuestras oficinas. Quiero decirle que el corte de energía es únicamente en las oficinas centrales, que los equipos de bombeo, todo lo demás, no se puede cortar. Entonces, la afectación no más en las oficinas.